¿Quieres ingresar a la Universidad de Guadalajara este próximo calendario 2023-B? Es decir, iniciar clases en agosto de este año. Te comparto el calendario oficial de trámites para que seas admitido en la UDG. El primer paso es que te registres del día 1 al día 28 de febrero en la página www.escolar.udg.mx. Posteriormente, del día 13 de marzo al día 5 de mayo, vas a tener que subir tu foto, tu firma y tu huella para poder obtener tu pase al examen. Esto se hace de manera digital, es decir, en este paso 1 y 2 no necesitas venir a Guadalajara. El paso número 3 es muy importante que es la aplicación del examen de admisión. Es una fecha única y se hace de manera presencial en la sede donde te inscribiste para ser admitido. Va a ser el día sábado 20 de mayo y solamente es ese día. El examen que aplica la Universidad de Guadalajara se llama Prueba de Aptitud Académica PAA, elaborada por el College Board. Si quieres saber más sobre esta prueba y la solución de las guías oficiales, métete a mi canal, Profes Luis Conchas, y también vas a encontrar clases en vivo para que estés más preparado, más lista para este examen de admisión. Si deseas un servicio más personalizado, no dudes en mandarnos un mensaje al equipo de UNX. Estamos para ayudarte para que seas admitido este próximo semestre. Después del examen de admisión, a partir del día lunes 22 de mayo y hasta el día 1 de agosto, se tienen que subir algunos documentos a la plataforma de la UDG, específicamente el certificado de bachillerato, el acta de nacimiento y la CURP. Esto es para alumnos que no vienen de prepa UDG o prepa incorporada a la UDG. Es decir, si vienes de una escuela privada o fuera del estado de Jalisco, tú sí tienes que hacer este proceso. Si eres de prepa UDG, no tienes que hacer este proceso. El día miércoles 9 de agosto se va a publicar el dictamen de admisión. Es un momento donde la Universidad de Guadalajara de manera digital dice quién sí es admitido y quién no es admitido para este calendario 2023-B. Y aquellos chicos que sí sean admitidos van a iniciar clase el lunes 14 de agosto de este año. Va a ser su primer día como universitario, su primer día como leones negros de la UDG. Así que prepárate. Quiero que seas admitido, quiero que seas admitida para este examen. Métete al contenido del canal y déjanos ayudarte a que seas el próximo súper admitido.